Música Llego al fin, la semana está aquí Me suelto la coreta y me voy a divertir Rompoto, mira que soy estroi Volviendo mi peruco, el soltano no está aquí Soy trastro y metal, me colgo la timeta Y hago todo por la jeta, con la feo de traqueta Mira que soy auténtico, tengo cerebro plástico Mira que soy auténtico, tengo cerebro plástico Rompoto, mira que soy como él No tengo ideas porque ya me nací o él Solo sé, me soy un radical Me estoy acortado pero no sé bien por qué No sé, lo he tenido, no me salgo al fin No me salgo al fin de afuera, no me entra ni me enseña Menos mal que mis padres me llevan a mi yacerá Menos mal que mis padres me llevan a mi yacerá Música La intelectual De la universidad Pero yo no estoy creyendo la realidad social Muy tonto Hasta la revolución Mañana hay de tiempos con la paga de papá Cosiasta tu pelo Págalas y mechalo Todo el mundo es solidario Haga ser el interpelón Pero luego la salida Si el visto no me ha guardado Pero luego la salida Si el visto no me ha guardado No, 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 no No me contamines No tocante un pastelada Quiero que no vas siendo un Menos mal que mis padres me llevan a mi yacerá Menos mal que mis padres me llevan a mi yacerá Menos mal que mis padres me llevan a mi yacerá Gracias por ver el video.